¡Chelam, chelam, 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 chel ¡Un presidente, solo un presidente! Un presidente! ¡Premio! 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 ¿Cuanto 사 göz atreceras? ¿Cuándo quieres? Cómo va a tocar en Serie A y disfrutando de estos campos, pero es importante que nos divertimos. Hemos llevado a casa 3 puntos, no pude esperar en un mejor debut, assist y gol, y después la corsa contra Dennis, porque oltre a ser un amigo, me está dando esta gran oportunidad de divertirme a 40 años de atacante, entonces era justo así. Como he dicho, muchas veces el calcio es divertimiento, es un buen sport y debemos todos divertirnos porque hay problemas mucho más graves que hay que dejar de hacer.